Música ¿Qué dice el choc? ¡Venga! Música Chicos, estamos chavitos para que ande la va a robar Que dijo tu maldita, le quedó una arreglada Pero el chavo no hizo caso, yo no soy su gente cerrada No se quedó con las ganas, me hizo lleno de esa mano El señor que dio la gracia, se ha ganado la confianza Hoy el chavo trae el sombrero, la mañeza lo respalda Música Ando buscando broncas, la vida se hizo para gozar Pero por si las moscas, el barilito pagado está Saludos a la flebada de Viguito Culiacán Música Y se presenta en la ranchera Adoroneando a sus compadres, disfrutando de la banda Y sobre eso está la mano, el muchacho de la banda Música Es un hombre de negocio y un promilio a su palabra Es un hombre de negocio, cuando se trata de chamba Su enemigo, la desidia, su pasión son las muchachas Música Nos miramos luego, en la avenida, no es de cabal Quiero que los totanes, codines, vengan, 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 vengan Félix me dice que yo voy, no la voy a chistotear Música